El doctor Mayno Curtiz, abogado defensor del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, comenta sobre avances del caso de Dorling Montenegro, en donde se le han condenado a seis años de cárcel por los supuestos delitos de obstrucción al orden. En el caso del preso político Dorling Montenegro Muñoz, va a iniciar el juicio oral y público el día 19 de mayo a las 2 de la tarde en el juzgado local penal de Ginoteca. Cabe señalar que el juzgado local penal de Ginoteca no es el juez competente para juzgar a Dorling. La constitución política de Nicaragua establece en el artículo 34 que las personas tienen que ser juzgados por tribunal competente establecido por la ley. Y también así lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, que las personas tienen que ser juzgados por jueces independientes y establecidos por la ley. En este caso, el delito que se le imputa a Dorling es posesión y tenencia ilegal de armas de fuego, delito que, según la acusación, sucedió en el municipio de Guigui Lí. La jueza de Guigui Lí se separó, como es normal en ella separarse de los casos de presos políticos, se separó y envió la diligencia al juzgado de Ginoteca. El juzgado de Ginoteca nombró como juez surrogante a la jueza de Ginoteca violando la ley. En el Código Procesal Penal establece que quien es competente, al no haber otro juzgado en Guigui Lí, porque es juzgado único, y al no haber un juez suplente a quien le corresponde el juzgado local penal más cercano a Guigui Lí, y en este caso es el juzgado de Santa María de Pantasma. El municipio de Ginoteca no colinda o no tiene límites con el municipio de Guigui Lí. Impiden que tenga esta frontera el juzgado local, perdón, el juzgado de Pantasma. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.